Son simultáneos. Se hace una revocatoria y enseguida se hace el subsidio a otras familias. Obvio, hay que aclarar a ser como una mejora en la vivienda, pero lo bueno es que ya hay un título de propiedad a nombre de otras familias que vivían en vista estar en esa vivienda. Además de ese proceso administrativo por parte del ministerio, no es adicional, me refiero a penal en este caso. Bueno, cuando son porque se van en arriendo o porque la entregan en arriendo o porque no pagan los servicios de la causal, que es una obligación para sostenerle el subsidio, en esos casos no hay acciones penales. Pero cuando utilizan, que afortunadamente acá en el recuerdo ni en Montería pues lo tenemos, pero sí tenemos 22 casos en todo el país que se han retirado porque son viviendas que utilizaban para comercializar droga. Eran unas ollas de microtráfico y esas sí son mucho más rápidas, se capturan en flagrancia y enseguida se retira el beneficio del subsidio. Para esas segundas personas que obtienen esa vivienda, también le aplicaría esa misma medida en caso de que no tengan buen uso de las viviendas. Sí, es una norma general. Quien reciba un subsidio de vivienda completo para tener una vivienda gratis, necesariamente tiene que cumplir con unos mínimos requisitos. Como es, digamos, buenos comportamientos, sana convivencia, no entregar el bien inmueble en arriendo, habitarlo por lo menos 10 años. Después de 10 años ya pueden venderlo si quieren, pero los primeros 10 años ellos se comprometieron a habitarlo. Y bueno, también tiene que estar al día en los servicios, publicaciones. Lo que pasa es que cuando abrimos los procesos, por estar moros, haciendo el pago de los... ...la gente cumpla con lo que les corresponde. Ministra, volviendo al tema de las viviendas, del proyecto que ustedes tienen, pues, de retar a los constructores para que haya más viviendas para ahorradores. Hay un problema y es que en Colombia, en el caso de Córdoba, el 80% son informales, o la gran mayoría son informales. Entonces, no hay forma de que ellos garanticen el pago de sus viviendas. ¿Qué ha pensado el gobierno para afrontar esa situación? Mi casa ha orientado a los informales. La gran mayoría del programa Mi Casa de Ahorradores quedó en familias informales. De pronto el proceso es un poco más, digamos, engorroso, no es lo mismo que mostrar, pues, un recibo de nóminas. Pero lo cierto es que el verdadero reto de Mi Casa de Ahorradores es llegar a donde están los informales, que es la realidad. No solo aquí en Córdoba, sino en la realidad. Las familias que ganan o que tienen un nivel de ingreso bajo normalmente son informales. El reto que usted quiere imponerle o pedirle, perdón, a los constructores en Córdoba es de cuántas viviendas para ahorradores. Son 4.000, pero mi casa ya ahorradores y mi casa ya cuota inicial y tasa de interés. Que son para aquellas familias que ganan hasta dos salarios mínimos reciben un subsidio de cuota inicial de 23 millones de pesos y una cobertura de 5 puntos. Con eso es que logramos que la cuota que termina pagándole al banco sea inferior a los 200.000 pesos. Eso es menos de lo que hoy pagan en arriendo. Y para las viviendas que van, que son las BIS, que van de 50 millones a 100 millones de pesos, un subsidio de cuota inicial de 15 millones de pesos y una cobertura de 4 puntos. Por ejemplo, si adquieres una vivienda de 75 millones de pesos, la cuota que le pagas al banco es de 400.000 pesos. Entonces, una vivienda mucho más grande, mucho más accesible, pero la cuota, por supuesto, sube un poco, pero es para familias que ganan hasta cuatro salarios. Y si las familias ganan entre cuatro y ocho y quieren adquirir una vivienda de interés prioritario, una vivienda de interés social, porque tienen otros gastos, porque tienen a los hijos en la universidad, porque quieren comprar una vivienda, pero no tan costosa, también a pesar de que ganen hasta ocho salarios, pueden recibir un subsidio, pero solo de cobertura de tasa de interés de 5.000 pesos. ¿El gobierno este año va a abrir las viviendas gratis? No, viviendas gratis, estamos en la etapa final de contratación, aquí son ocho municipios, 1.800 viviendas. Se volvían cuatro, cinco y seis. O sea, hasta diciembre estuvieron, van a… Aumentó dos municipios más, se firmaron dos convenios adicionales, dos lotes adicionales, de dos, sí, de una convocatoria nueva que se hizo, de lotes públicos, que se evaluó y salieron dos lotes, ahí están al final. Son, digamos, lo primero fue en Chimá, en Chinú, dos proyectos, uno público y privado, en Ciena de Oro, La Partada, Sagún y Tierra Alta. Pero entraron Cotorra y San Bernardo del Viento. Voy a preguntar a Erly Rojas, editora del diario propio, diario popular de nuestra casa periodística. Buenos días, ministra, bienvenida. Yo tengo una pregunta con respecto a la gloria y el recuerdo, que son dos urbanizaciones que usted sabe son apartamentos gratis para familias desplazadas. No se contempló apoyar que tienen hijos con discapacidad. Yo tengo entendido que hay algunos que no ocupan las viviendas y tienen los apartamentos arrendados precisamente porque les tocó en un tercer piso. ¿Hay alguna solución para ellos, para que no pierdan sus apartamentos? No, es muy importante, ojalá me puedas dar, reportar ese, digamos, esas situaciones. Cuando hay, al contrario, familias beneficiadas que tuvieron familiares con discapacidad, los apartamentos tenían unas especificaciones diferentes. El ancho de las puertas, la altura de los, digamos, de los lavamanos. Hay unos diseños que están hechos exclusivamente para las familias que tengan miembros con discapacidad. Entonces, ojalá me puedan dar como esas quejas, porque muchas veces el ministerio desconoce esas situaciones y nos puede ayudar. Pero a medida que tengamos las quejas, enseguida se hacen las visitas y vemos de qué manera se subsana esa situación. Entonces, con los administradores y los líderes les vamos a dar, por lo menos, un listado de algunas familias en este problema y que realmente sé que necesitan las viviendas y no pueden acceder a ellas en este momento. También quiero preguntarle sobre el recuerdo. El recuerdo se ha convertido en una bomba de tiempo para el sur de Montería, por la zona donde está ubicada, sino también por la cantidad de ollas de vicio que hay en la zona. En este momento sé que ustedes emitieron cinco resoluciones para quitar cinco subsidios. Pero no tenemos los motivos todavía de... Es por, bueno, porque llenaron los papeles de manera... Sí, digamos, dijeron que no tenían subsidios y después se descubrió que sí se tenía subsidios y por arriendo. Esas fueron las dos causales. Pero no por olla. Me preocupa lo que me está... Para el caso, recuerdo, no tengo ninguna investigación. Ahora lo podemos hacer rápidamente. Sí, me lo han identificado eso con policía y fiscalía que nos están apoyando en... Se hacen las capturas en Fragrance. El subsidio del apartamento. De hecho, yo estuve en una reunión una noche en donde el mismo alcalde de Montería... La situación... Se me hace extraño que el ministerio no sepa porque había un funcionario del ministerio... Pero fíjate que yo estuve con el alcalde y la que hace de pronto como dos... Voy a ver. Y en este caso... Esas son las más fáciles. Pero una vez retira a esa familia, llega a la paz y la calma. Porque eso sí es un factor de perturbación muy alto. Entonces le dejo la inquietud porque hasta donde tengo conocimiento, después de 10 de la noche, hay familias que no se atreven a salir ni al parque. Bueno, hay que reconocer que el tema de la inseguridad en las ciudades es generalizado. No es únicamente propio de los proyectos de vivienda. Los proyectos de vivienda sí tienen dificultades porque son familias muy vulnerables. Son familias que vienen de otras partes, que vienen de sufrir mucho, que viven en unas condiciones de pobreza extrema. Tienen techo, pero a veces no tienen ni siquiera dónde trabajar, no tienen cómo pagar la administración y mucho menos después la alimentación de sus hijos. Pero por eso se hacen todas estas inversiones. Ese megacolegio que se hizo es algo espectacular. Eso dignifica la vida de los estudiantes. Entonces eso es un trabajo conjunto que hemos venido haciendo con las autoridades locales para ver cómo esta población, que es la más vulnerable, que está toda junta viviendo en un mismo lugar, van superando como esas dificultades con oportunidades de trabajo, con el acompañamiento social que damos nosotros desde el ministerio con las distintas fundaciones. Bueno, de hecho, ahora viene una contratación para ese caso específico del recuerdo. Y no, esto es de todos los días. O sea, ahí no se puede bajar la guardia, pero en el ministerio estamos encima. O sea, el ministerio no abandona los proyectos de vivienda precisamente porque sabemos que son muy vulnerables. Ministro, una última pregunta para el propio, que es el periódico popular de los cordobeses. Nosotros tenemos una sesión que se llama Así es, aprenda con el propio. Y queremos que la ministra sea la protagonista de la sesión de este lunes. Los requisitos que necesita una persona para tener mi casa ya, en boca de la ministra. Bueno, a todos los que leen el propio, decirles que es muy fácil, que es la gran oportunidad para tener vivienda. Lo primero, que quieran tener una vivienda propia. Lo segundo, es que no hayan sido beneficiados con subsidios del Gobierno Nacional en años anteriores. Lo tercero, es que no tengan vivienda propia. Bueno, cuarto, como van a necesitar un cierre financiero, no está reportado en las centrales de información. Pero perfectamente pueden ser sujetos de créditos si son informales. Porque muchas veces nos preguntan, bueno, y los informales, que los informales también son sujetos. De hecho, la gran mayoría de los subsidios de mi casa y ahorradores quedaron en manos de familias con miembros que trabajaban de manera informal. Otra cosa es que los subsidios son familiares. Entonces, muchas veces se puede juntar el salario o el ingreso del papá con el del hijo o el de la esposa con el señor. Y eso va permitiendo mayor capacidad de pago y facilitar el acceso al crédito. Ministra, hablando del tema, saliéndonos de vivienda y hablando de agua potable y saneamiento básico, hay varios proyectos en Córdoba liderados por el Ministerio en este sentido. ¿Cuáles son los reportes que usted tiene sobre el particular? Sí, Paula, pásame el folder completo. Sí, no el folder, dame esa voz. Bueno, de hecho son varias las inversiones. Tenemos dos regionales, como el regional Costanero, que ya incluso una inversión de 50 mil millones de pesos que ya está casi en un por ciento de ejecución. Tenemos también el regional San Jorge, que coge la apartada Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, una inversión de 33 mil millones de pesos y estamos en un 42 por ciento de ejecución. Para el caso de Montería, tenemos ampliación de redes de alcantarillado con las inversiones que vamos a hacer. Quedaríamos en un 95 por ciento. Tenemos el compromiso del alcalde que hay que revisar los otros barrios que nos quedan pendientes para que él pueda llegar al 100 por ciento. Estamos trabajando en eso, pero la buena noticia es que ya se hicieron unas inversiones adicionales para ampliar en alcantarillado. Y tenemos, bueno, en Montelíbano, otra, ese nuevo, es una inversión para dejarlo con todo el plan maestro de acueductos, una inversión de 17 mil 300 millones de pesos. Apenas está en proceso de contratación por parte de FINDETER, pero son obras importantes que van a permitir mejorar coberturas tanto en agua como en saneamiento. Varios habitantes o beneficiarios de subsidios en la organización Villa Melisa aquí en Montería han tenido que recurrir a los estados judiciales para que los subsidios se les reactiven porque los dejaron vencer. ¿Hay cerca de 400 mil todavía esperanzadas en que esos subsidios se reactiven y ellos puedan hacerse a su propia vivienda? Sí, Villa Melisa es, las bolsas anteriores eran los esquemas que no funcionaban, que ilusionaban a la familia y le daban una carta cheque que nunca iba a poder utilizar. Se recorría el país buscando oportunidades y los apartamentos eran del doble. Entonces, pasaban los años, pasaban los años y esa carta cheque iba perdiendo valor y cada vez la alcanzaba menos. Ahora, la política del ministerio fue lo que se asiniestró, pues recojamos como esas bolsas y trabajemos sobre los proyectos nuevos que es lo que ha funcionado con la nueva política de vivienda. Y para que los beneficiarios del pasado puedan ser sujetos, necesariamente tenían que renunciar. Pero obviamente la desconfianza de que yo no voy a renunciar, después me quedo legítimo y entendible, eso hizo que perdieran como las oportunidades. El caso Villa Melisa es un caso específico, que además hay una serie de órdenes judiciales y estamos viendo cómo los salvamos. Gracias por la oportunidad y a todos los que nos están escuchando y bueno, viendo y leyendo. Decirles que es la gran oportunidad para tener vivienda, ojalá puedan visitar los proyectos que tenemos aquí en Montería, en Planeta Rica y en CERETE y muy seguramente en unos meses, en el año entrante vamos a tener muchas más oportunidades porque ese es el gran propósito de nuestra visita, retar a los constructores de que generemos 4.000 oportunidades de vivienda para la gente de Montería y Córdoba.